Devocional 10 de Julio El Mesías reverente y obediente y reposará sobre el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová Isaías capítulo 11 versículo 2 Isaías 11 presenta la liberación y restauración mediante el Mesías una motivación a los judíos fieles para que no apoyen las decisiones de su testarudo rey Acaz Asiria es comparado a un árbol que es cortado de raíz Isaías capítulo 7 versículo 24 capítulo 10 versículo 19 33 y 34 Siguiendo la metáfora el Mesías príncipe se compara con un pequeño vástago retoñando de la simiente de Isaí y David pero que crecería hasta cubrir toda la tierra Isaías mostraba así una escena futura en que la justicia, la rectitud y la paz serían restituidas y los enemigos del pueblo de Dios serán destruidos para siempre ¿Estás siendo difamada? ¿Prevalecen los impíos? ¿Sufres injusticia o amenazas? Espera con paciencia que dentro de poco verás cómo los impíos serán reídos y tu caso será vindicado en la corte celestial Entre las características del Mesías está el temor de Jehová Jesús aprendió el temor reverente y obediente porque aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia Hebreos capítulo 5 versículo 8 En el cielo, millares de ángeles le prodigaban obediencia a Él El más gestuoso, el Verbo, el Creador el grande y poderoso Dios cuando se hizo carne aprendió a obedecer Antes de haberse encarnado no necesitaba temer al Padre porque ellos son uno en esencia y propósito Pero al encarnarse como ser humano debía cultivar una actitud reverente ante su Padre ¿Cuán importante es la reverencia a Dios? El Mesías nos enseñaría cómo reverenciar el nombre del Altísimo Jesús se gozaría en hacer la voluntad de Dios Sus pensamientos serían los pensamientos divinos Su voluntad sería la voluntad divina Juan capítulo 10 versículo 30 Capítulo 14 versículo 10 En verdad, esta fue una de las razones por las cuales vino al mundo Cuando tememos a Dios debidamente valoramos la encarnación, vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo Todo el tesoro del cielo está abierto para quienes Él trata de salvar Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos del poder infinito lo entrega todo en las manos de Cristo y dice Todas estas cosas son para el hombre úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo Amándome hallarán su mayor felicidad Esto es nuestro devocional del 10 de julio esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros bonito y bendecido día para ti y gracias por hacer de Sistema de Cambio parte de tu crecimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!